De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y en cajes de espumas blancas, te va llegando el saludo, permanente de la patria, te va llegando el saludo, permanente de la patria. Ah, hermanita, 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 vuelve acá. Amaré ciertos martes, pintarte como otra maya, pero son muchos millones, que te llamamos, hermano, sobre las aguas australes, planean camionas blancas, dura piedra internecida, por la sagrada esperanza. Ay, hermanita, perdita, hermanita, vuelve acá. Ay, hermanita, perdita, hermanita, vuelve acá. Tierra caótica, de un rubio tiempo pirata, Patagonia que suspira toda la paz callada, Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollo, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita, perdita, hermanita, y la otra, vuelve acá. Música 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 Música